Muy bien, el Instituto Nacional de Salud confirmó un nuevo caso positivo para COVID-19 en Ocaña, con este ya sojado con 10 dos contagios en el municipio. Saludamos a nuestra compañera Tatiana García. Tatiana, muy buenas tardes, ¿de quién se trata este nuevo caso? Así es, muy buenas tardes, pues se trata de un hombre de 22 años de edad, quien se encuentra de recuperación desde casa y también se confirma una paciente recuperada. Con esto, las cifras en el municipio de Ocaña llegan a un total de 10 casos positivos, de los cuales 5 ya se han recuperado y 2 lamentablemente fallecieron y de igual forma 3 se encuentran en seguimiento. Ante esto, la administración municipal se reunió con las autoridades y anunciaron nuevas medidas, entre ellas un nuevo horario para el toque de queda impartido durante el fin de semana con puente festivo. Asimismo, informaron que no habrá ley seca en el municipio. Y el toque de queda iniciará el sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 4 de la mañana y retomará nuevamente el domingo a las 4 de la tarde hasta el lunes a las 4 de la mañana. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que mantengan un buen comportamiento durante este puente festivo. Bueno, como es bien sabido, los fines de semana aquí en este municipio han sido, digamos, un poco transcurridos por el tema de la ingesta de licor, más que todo en las viviendas. Por favor, mucha mesura en la ciudadanía. Tenemos una pandemia todavía que está en el municipio, en el país, en el mundo. Y pues, cuidémonos, cuidémonos a nuestras familias, tengamos mesura. Y aparte de eso, por favor, mucha tolerancia entre las familias para evitar de pronto altercados o violencia entre mismos y las familias. Cabe aclarar que desde que se inició la medida de aislamiento obligatorio en el municipio de Ocaña se han impuesto 1.195 comparendos al código de convivencia, 1.208 comparendos al de tránsito, 557 inmovilizaciones y de igual manera se han realizado 6 cierres a establecimientos y 1 a una finca turística. Esa ha sido toda la información desde el municipio de Ocaña, Tatiana García, por Oriente Noticias, estamos informando.